Como te amas, a mi costado no es igual que estar contigo, negro, no es este mal, diablo, pero de forma madura que estás, niño, blanco como el señor, sigue este coro que lleva en un pensionero, fragilidad de flor, nada que ver con mi bebé, mi bebé, favorito, sin tus sueños callando me das falta, sin tus manos que no es tu, todo cambia, sin ti encuentro mirando mi garganta, sin tus dientes que no tuya, y en tus años no siento nada, y en tus años no siento nada, no es la misma cosa, Se vinieron al amor con nosotros, nosotros, que es común no hacer nada, hasta el fuego en la mirada, para la agua desarmada en cada beso y sentir que puedes alcanzar el cielo. ¡Ay, déjame amigarte! ¡Ay, déjame amigarte! ¡Ay, déjame amigarte!